que hace este desnaturalizado, algo por lo que incluso pudiera ser demandado. Yo estoy seguro que si es a alguien que está en Estados Unidos, él no le hace esto y otras cosas que vamos a escuchar. Escuchen bien esto, mi gente. Vuelvo a poner el ejemplo de la violación. Va una muchacha o un muchacho atravesando un platanal. Lo coge un tipo por atrás, le tapa la boca y le dice, mira, te voy a violar. Pero cómo? Si yo tengo 15 años, está bien, no importa. Pero si tú no te resistes, te lo voy a hacer más suave. Y al otro día, cuando la policía o la prensa o lo que sea, bueno, cómo fue? Te voy a decir que es verdad. Sí, pero tengo que decir que fue cariñoso, me dio besitos en la espalda, se puso condón. Usted sabe lo que es comparar el hecho de que ese niño haya ido a una escuela de formación integral. Así se llaman en Cuba. Son escuelas con uniforme de escuelas, con todo, porque en Cuba no hay prisiones de menores como ellos dicen. Pero usted sabe lo que es comparar eso con una violación. Dígame usted si esto constituye o no una difamación contra esa madre y su hijo. Pero con...